Ramiro, ¿ya supiste que van a cambiar a un niño de la tarde a nuestro salón? Sí, pero dicen que es un desastre, por eso lo van a cambiar a nuestro salón. ¿Y no sabes quién es? Ni idea, pero dicen que dejó loca a una maestra. ¿En serio? Y dicen que lo han corrido de todas las escuelas en las que ha estado. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de nuestro nuevo compañero. Sí, caray, dicen que es un niño problema. ¿Ya supieron que dejó loca a una maestra? Ya hasta me está dando miedo y eso que todavía ni lo conozco. Yo también tengo miedo, chavos. ¿Qué tal si a mí también me deja loco? Más de lo que ya lo dejó su esposa. A ver, chicos, ya vayan pasando a sus salones. Ya no quiero a nadie aquí afuera. Orientadora, ¿por qué cambiaron al niño problema a nuestro salón? No lo sé, Emilio, pero espero que se lleven muy bien con él. Y no hay manera de que, no sé, no lo pasen a nuestro salón. No, Ramiro, la decisión ya la tomó la directora. De lado positivo, Emilio, le vamos a poder echar la culpa de todo al niño nuevo. ¿Cómo podemos hacernos sus amigos para que nos defienda de todos? A ver, chicos, les presento a su nuevo compañero, Jesús Peñalosa. ¡Chuchín! Ay, muchas gracias, Chuchín. ¿De qué es? ¿De naranja? Mmm, está rico. ¿Qué? ¡Cabril, es el naranja! ¡Chuchín! No, Chuchín, ese es un moco. Es tuyo. No, no, déjate de chupar las patas. Ah, sácate esa crayola. Eh, Chuchín, ¿eres tú? ¿Profe Julio? A ver, no estoy entendiendo. ¿Ya se conocían? Sí, chavos. Por desgracia, Chuchín fue uno de mis alumnos en preescolar. Una pesadilla, una piedra en el zapato, un hijo de su... Mucho gusto, yo soy Emilio. Qué bueno que nos volvemos a ver las caras, profe Julio. Este mocoso es el mismísimo chamuco en persona. Quiero que sepas que ya no te tengo miedo, escuincle. Ah, no. Bueno, sí, la verdad, sí. No me hagas daño, por favor, Chuchín. Profe, ¿eso es pipí? Ay. Voy por Don Memo para que venga a limpiar tus gracias, Julio. ¡Mira, Emilio! Sí, sí, ya sé. Tu dedo. No, Emilio, un avión. ¡Guau! ¿Nunca habías visto un avión? Espera, los aviones no son redondos. ¡Es un ovni! ¿Cómo va a ser un ovni, Ramiro? Ya te dije que eso no existe. ¿Soy yo o esa cosa viene para acá? Qué raro, pareciera como si... ¡Viene para acá, Emilio! ¡Que hay un empatio de atrás! ¡Vamos! ¿Crees que estén bien los marcianos, Emilio? Ramiro, ya te dije que no existen los marcianos. Saludos, terrícolas. Ah, buenas tardes. Buenas. ¡Ah! No me comas, señor marciano. Yo siempre supe que ustedes existían. Jaime Maussan es mi pastor. ¡Nada me faltará! Tranquilo, terrícola. Nosotros no comemos humanos. Pido disculpas por haber destruido su patio. Ah, no te preocupes. ¿Ya qué más le puede pasar a esta escuela? ¿En serio? ¿Eres un marciano de verdad? Es correcto. Aquí tienes mi identificación. ¡Wow! Tenemos a un amigo marciano, Emilio. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es T-1245. Eh, no. Como que no me convence. Te voy a decir ojitos. No me desagrada tanto ese apodo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Buenas... Tranquilo, profe. Es amigable. Le pusimos ojitos. Ey, qué pedo, güey. Menos mal, chavos. Pensé que nos venía a secuestrar. Perdón, profe, pero yo no secuestro porquerías. Ja, ja, ja. Aprende rápido. O sea que... ¿No nos vas a abducir? Bueno, realmente venimos por unos humanos para llevarlos a Marte. Llévate a mi esposa, por favor. Es más, si quieres, te pago. No por el momento. Por ahora tendré que arreglar mi nave para seguir mi viaje. Anímate, caray. Ya me había emocionado. Bueno, pero la propuesta sigue en pie. A ver, ese jovencito, quítase la máscara, que todavía no es día de brujas. Pero no es una máscara. Bueno, entonces se la voy a quitar a la fuerza. Ouch, mucho dolor, mucho dolor. Tendré que exterminar, exterminar. No, 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 ojitos. Orientadora, ya déjelo. Es un marciano de verdad. Ahí está su nave. ¿Qué? Ay. No se preocupen, yo puedo revivirla. Pues aunque sea un marciano, debe de traer el uniforme completo para que pueda estar aquí. Sale, chavos, les voy a ir hablando para que me traigan sus libretas. Ramiro, Ramírez. Ay, Emilio, no quiero ir. ¿Por qué? ¿A ya poco no le has olido la boca al profe? No le huele, le hiede horrible. Rápido, Ramiro, porque ya tiene que quedar esto hoy, hijo. Ay, sí, ya voy. Ay, mire, profe, qué casualidad. Me encontré un cepillo y una pasta de dientes. ¿Una lavadita antes de empezar? Que no, hijo, yo estoy bien así por el momento. Ay, insisto, échese una lavadita antes. Ay, que no, hijo, entiende. Mejor enséñame tu libreta para terminar rápido. No, mejor le enseño un video de la importancia de lavarse la boca. ¿Qué dijiste, hijo? Que si no quiere un chicle. Ah, no, Ramiro, no me gusta mascar chicle. Se nota, se nota. Sale, Ramiro, vamos a contar juntos tus sellos, hijo. No, mejor usted solito, profe. Yo desde acá lo escucho. Ya, profe, cuéntelos. Ramiro, no me vas a escuchar desde allá afuera, hijo. Sí, profe, nada más hable más fuerte. Deja de estar de payaso, Ramiro. Ven para acá, hijo, rápido. Ya, profe, ya estoy aquí. Bueno, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué te comportas tan raro? La verdad. ¿Estás seguro de que quiere la verdad? Bueno, la verdad es que le huele horrible la boca. Parece que se le murió algo allá adentro. Ah, caray. ¿Conoce estos? Es un cepillo y una pasta de dientes. Rápido, Emilio, agárralo. Lo siento, profe, pero es por su bien. No se mueva. Abra bien grande la boca, profe. ¡Te ayuda! ¡A alguien que me quite este par de locos! ¡A un zorro! ¡Socilio! Chicos, ¿pero qué le están haciendo al profe Julio? Le estamos lavando los dientes porque parece que se le murió algo en la boca. Yo les ayudo. ¡Profe Julio, no se esté moviendo! ¿Con qué quieren jugar rudo? ¡Vamos a ver qué tienen! ¡Ay! ¡Ay, ay, mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Ra, ra, ra! Ramiro, te estoy hablando, hijo. No, nada. Nada, profe. Aquí está mi libreta. Ya estás igual de raro que el David. Sale, Emilio Alvarado. Presente, profe. Ya voy. Ten, Emilio. Lo vas a necesitar. Buenos días, chicos. A ver, ya. Silencio. ¡Se callan! Profe, ¿me permite decirle algo a una de sus alumnas? ¡Ay, claro que sí, orientadora! Pase, pase. A ver, Regina Castillo. Presente, maestra. Aquí estoy. Ok. Como tú eres la alumna con mayor excelencia académica, tú vas a ser la que va a decir el discurso de despedida. Orientadora, pero si ya me había dicho a mí que yo lo iba a decir. ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Pero qué tengo que decir o qué? A ver, Emilio. ¡Ya, silencio! Regina, tú tienes que preparar el discurso que les vas a decir a tus compañeros. A continuación, su compañera Regina Castillo les va a dedicar unas palabras de despedida. Ya, Regina, te toca. Ahora sí vas a dar un discurso inolvidable. ¡No, Emilio! ¿Qué haces? ¡Shh! Es una broma, Ramiro. ¡Vámonos! Ya estoy aquí, orientadora. ¿Ya empiezo? Sí, Regina, toma el micrófono. ¡Suerte! Buenos días, compañeros, maestros y padres de familia. Yo, Regina Castillo, aunque fui la niña más castrosa del ciclo escolar. Oigan. Regina, ¿en serio ese es tu discurso de despedida? ¡No, orientadora! ¡No, orientadora! Alguien me cambió mi hojita. ¡Ja, ja, ja! Te los dije, Ramiro. Estuvo buena. Ya denme mi hojita, niños. Son unos babosos. Bueno, ahora sí los dejo en manos de Regina Castillo y su discurso de despedida. Ya, ahora sí. Buenos días, compañeros, maestros y padres de familia. Los días que estuvimos juntos fueron maravillosos. Estuvimos en las buenas y en las malas. ¡En mentira! Dicen que el que persevera alcanza. Y esta generación perseveró para concluir la preparatoria, que es solo un escalón más hacia la cima del éxito. ¡Sí! ¡Bravo, Regina! Así se da un discurso. ¡Shh! Guardamos silencio, chicos. Allá atrás. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Es por eso, maestros y padres de familia, les damos las gracias por habernos impulsado. ¡Chale! No voy a llorar. ¡No voy a llorar! ¡Yo ya estoy llorando, chavos! ¡Es algo re que te triste! Y concluyo con una frase que me gustó mucho. Esto no es el final de todo, sino el comienzo de un capítulo nuevo en nuestras vidas. ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Ay, profe! Se sonó sus mocos con mi suéter. Ya, profe, ya no llore, porque si no también me vas a llorar a mí. Gracias, Regina. Ok, después de esas palabras tan conmovedoras que nos dedicó su compañera Regina, vamos a seguir con nuestra ceremonia de clausura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me llene! ¡Me quema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Profe, vayas al salón a seguir llorando, porque no nos deja escuchar! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Vienes vestido de papá pitufo o qué? Falta un montón para Jawellyn. No vengo vestido de papá pitufo, soy tristeza. Es que voy a ir a ver intensamente dos al rato en la salida. Pero tú y yo habíamos quedado que íbamos a ir este fin de semana. Pues sí, pero tú me dijiste que no estabas seguro de ir porque ibas a terminar el proyecto. ¡Pero sí lo terminé! Pues lo siento, Emilio, pero ya hice planes con alguien más para ir hoy. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿O sea que invitaste al profe a ver intensamente dos al cine? ¡No! ¿Cómo crees, hijo? Yo me pinto así todos los días para dar clase. ¡Ja, ja! ¿Ramiro, en serio vas a ir con el profe? Sí, además él sí se quiso disfrazar conmigo y tú no. Pues es que nos íbamos a ver muy estúpidos yéndonos disfrazados así en el camión. Nos iban a confundir con payasitos. Pues allá tú si quieres ir, ¿todavía puedes cambiar de opinión? Sí, ¿y ahora cómo me voy a disfrazar? Pues si quieres tengo color morado en mi mochila. A ver, Ramiro, no puedes venir así a la escuela todo pintarrajeado. Te me vas al baño a despintar. Aquí no es circo. ¡Ja, ja! Hola, Susi. Yo sí puedo pasar. Bueno, ¿por qué vinieron a la escuela todos pintarrajeados? ¿Que son payasos o qué? Julio, no me digas que... Sí, vamos a ir a ver intensamente dos a la hora de la salida. Julio, pero si ya habíamos quedado que le íbamos a ir a ver el fin de semana. Pues sí, sí. Pero es que Ramiro no se tarda cinco horas arreglándose. No se enoja cuando ya estamos en el cine y no me hace comprar cosas que no se va a comer. Pues así pintarrajeados no entran. Ay, fue muy mala idea ya venir disfrazados. Ay, profe, no va a ser nada. Vamos a estar aquí cinco horas. Pero ve el lado positivo, Emilio. Las personas que pasan nos dan dinero. Gracias, que Diosito se lo pague. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Emilio! ¡Emilio, pásame la tarea de química, por favor! Es que se me hizo bien tarde y ya no me dio tiempo de hacerla. ¿Y por qué se te hizo tarde? Es que estuve jugando FIFA. FIFA, hay prioridades. Está bien. ¡Bendito seas, Emilio! Oye, pero apúrate antes de que llegue el profe. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Fe, olvídalo. Me va pasando la tarea que les dejé ayer conforme los vayan nombrando por número de lista, ¿ok? Apúrate, Ramiro. Tú eres el número cuatro. Sí, Emilio, me trato de apurar, pero no le entiendo nada a tu letra. Aparecen patas de araña. A ver, ya te dicto. En 1900... Ajá. El número tres. Ramiro, ya va en el número tres. Díctame más rápido, Emilio. Ok, ya apunta. Después de que Dalton... Ok. Número... Cuau... ¿Por qué está hablando así? Profe, ¿por qué habla como tonto? Es que me gusta ponerle un poco de suspenso a la cosa. Número cuatro. Ya voy, profe, ya voy. Número cuatro. Ya voy, profe, ya voy, ya voy, ya voy. Ok, si no viene el número cuatro, me voy con el siguiente. Tú puedes, Ramiro, tú puedes. Ok. Número... Ya acabé, ya acabé, profe. Eh, número cinco. Ya, profe, voy. A ver... Oye, esta es una copia de la tarea de Ramiro. ¿Sabes qué, Emilio? Vete por un citatorio a la dirección. Pero si él fue el que me copió a mí. Sí, sí, sí. Vete por tu citatorio, hijo. Mañana quiero a tus papás aquí. Pues fíjate que mi amigo no te tiene miedo. Bueno, sí, pero se lo aguanta como los machos. Ramiro, ya no me comprometas. Pues ya lo veremos cuando te parta la cara al rato en la salida. Mi amigo te la puede partir de una vez. ¿No que muy, muy? No, no, yo digo que mejor al rato en la salida. Además, ya habíamos quedado. Nos vemos al rato, enano. Vas, Emilio, te dijo enano. Defiéndete, ¿qué esperas? Enano, pero no de tu cuento, fíjate. ¡Uh, que pareces Blancanieves! Ahora sí vas a ver cómo te pongo como nalgas de mandril. No, no, no. Dijimos que a la hora de la salida. A la hora de la salida. Ramiro, me van a partir la cara a la hora de la salida. ¿Qué voy a hacer? Pues cubrirte la cara para que no te la desfigure. O sea que no me vas a defender. Pero si tú fuiste el que empezó todo. Sí, pero tú fuiste el que le dijo garrocha a Quique. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Emilio, ya me enteré que te vas a pelear con Quique en la salida. Sí, profe, pero tengo miedo. No, no le tengas miedo. Tenle pavor. La semana pasada noqueó a René de tercer grado. Este va a ser el fin de Emilio Alvarado. Oiga, profe, ¿y usted por qué no le ayuda? No, yo creo que Quique puede romperle la cara a Emilio él solito. Ya dos serían muy gandalla. Ahora sí, amigos, me despido de ustedes. Fue un honor estudiar a su lado. Espera, Emilio, déjame te persino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Rápido, que ya me está dando sueño. Ahora sí, estoy listo para ver mi final. Esto te va a doler, gusano. Oye, a este sonso solo le puedo pegar yo. Regina, mi heroína. Qué bueno que llegaste a tiempo. Emilio, Emilio, despierta. Ya se fue Quique. Ay, ¿qué pasó? Y Regina, ella me salvó de que no me pegara Quique. Más bien estaba soñando con Regina porque a ti te dejaron como Cristo de Iztapalapa. Ramiro, los tenis deben de ser blancos. Esos tenis no son blancos. Orientadora, le juro que mis tenis son blancos. Bueno, eran blancos. Pues yo los veo grises. Ay, es que no los he lavado, orientadora. Pero si quiere voy a lavarlos para que me crea. Pero rápido, Ramiro, no quiero que te tardes. Ya vamos a entrar a clase. Vamos, Emilio. Rápido, Emilio. Ayúdame a lavar mis tenis. Sí, sí, está bien. Emilio, no es momento de dormirse. Es el olor a queso más potente que ha olido. Bueno, ya, Emilio, apúrate. Ahora sí le voy a demostrar a la orientadora que por primera vez está equivocada. Listo, Ramiro, ya lo terminé de lavar. Emilio, solo era por fuera. Ya me mojaste todo mi tenis. Pero ve el helado positivo, ya está limpio. Y ahora sí parece blanco. Y ya no huele a queso. Ay, pues ya ni modo. Así me lo voy a tener que poner. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? A su máquina. ¿Quién comió queso echado a perder? No, profesor, son los tenis de Ramiro. Bueno, ya, voy con la orientadora para que vea que sí son tenis blancos. Ya, orientadora, ya ve, sí son tenis blancos. Ah, qué diferencia. ¿Ya ven cómo sí podemos acatar el reglamento escolar? Yo le dije que eran tenis blancos desde un principio. Usted no me creyó. Oh, en su cara, orientadora. Emilio, ten cuidado, me pisaste. Lo sabía, Ramiro, tus tenis no son blancos. Y lo siento, pero si no son tenis blancos, no entras. Pero si usted vio que me acaba de pisar Emilio. ¿Y quién me asegura que son grises porque Emilio te pisó? Ay, de veras cómo hay gente ciega. Bueno, ya, te voy a hacer tu reporte. Uno por tus tenis y el otro por el aseo personal. ¿Pero por qué me va a levantar reporte por el aseo personal? Porque hasta acá me llega el olor a queso de tus patas, Ramiro. Emilio, ¿ya te enteraste del chisme de la semana? No, pero de lo que ya me enteré es de quién es el hijo de Pedrito Sola. Eres igual de chismoso que él. Oye, yo no soy hijo de Pedrito Sola. Pues pareces. Bueno, ¿quieres que te cuente el chisme o no? A ver, cuenta. Pues que Ángel Aguilar chapulineó a la casu, así como el Miguelito a ti. Chale, ya nadie respeta las relaciones ajenas hoy en día. De hecho, les hice una canción. Escucha, escucha. Perdón si no sé respetar tu relación con él. No dar la neta ni me gusta. Solo quería molestar. ¿Qué tal? Está buena, deberías de grabarla. Gracias, gracias. Don Pepe bien feliz allá en Japón y su hija aquí chapulineando. Debería de cuidar a su casimerito o llevárselo con él. Miño, neta aparece en la bandera. Con permiso. ¿Ah, ya poco no te has enterado del chismesazo de Ángel Aguilar? Ay, sí, que no solo le gusta Argentina, sino también los novios de las argentinas. Sí. A ver, chavos, ya dejen de estar de chismosos aquí en la puerta. ¿Profe, ya se enteró del chisme? ¿Por quién me tomas, Ramiro? ¿Tú crees que soy chismoso? ¿Crees que me gusta andarme metiendo en las vidas ajenas? Eh, sí. Sí, la verdad, sí. Pues, ¿entonces qué esperas, hijo? Cuenta el chisme. Pues, resulta que Ángel Aguilar le bajó el novio a la Casu. ¡Ah! ¡No! Sí, profe, aunque no lo crea. No digo que no sé quién demonios es Casu. Ay, investiguele, profe. También no le vamos a andar dando toda la información nosotros. Yo cuando les cuento un chisme se los cuento completo, chavos. A ver, Valeria, es que suelta más la cadera, bebé. Ay, es que tú tienes cadera de teibolera, bebé. Yo parezco un tronco. No, mira, es así. ¿Qué están haciendo Regina y Valeria? ¿Quién sabe? Ay, pero qué bien baila Valeria. No, bebé, ya te volviste a equivocar. Es que pon atención, ¿vale? Ok, ya. A ver, creo que ya me sale ese paso. Mira. ¿Qué hacen? Estamos horneando un pastel, ¿tú crees? Qué graciosa es, Regina. Es que tú también, Emilio. Estás bien segatón. ¿Qué, no ves que están bailando? Pues sí, pero ¿qué están bailando? Ah, el pasito de Tayla. Ah, sí, el pasito de Tayla. ¿Quién es esa? Ay, ¿neta no has visto el pasito viral de Tayla? Ni siquiera sé quién es. Ay, es este, mira. Ah, y se supone que ustedes quieren hacer ese paso. Sí, pero a Valeria no le sale. Ay, bueno, ya. Vamos a seguir intentándolo, ¿vale? Regina, Valeria viene el profe, las va a regañar. Ahora sí, sale, chavos. Vamos a seguir ensayando el pasito de Tayla hasta que nos salga. Profe, ¿usted también está intentando hacer el pasito ese? Yo también lo quiero intentar. Ay, ¿qué pasó, chavos? Este, sí, es que está muy pegajoso el pasito ese. Sale, chavos. Cinco, seis, siete, ocho. No, pues sí, el profe se las mata. ¿Se puede saber por qué están bailando en lugar de estar trabajando, profe Julio? ¿Cuál baila, oyentadora? Es activación física. Chavos, hoy no vamos a trabajar. Con usted nunca trabajamos, profe. No digo que no vamos a trabajar porque vamos a ver el partido de la máquina celeste. Sí, voy por palomitas y refrescos, profe. No, profe, porque cuando ve jugar a su equipo se pone bien intenso. Dime una sola vez que me haya puesto intenso con un partido del Cruz Azul. No, pues ¿por dónde empiezo? Sí, vamos. Vamos, América. Ya estuvo suave, Emilio. Si vas a estar apoyando al América, te sales de mi salón y en mi materia te das por reprobado. O también esa vez que... Gol, gol. Gol. Sí, así se juega. ¿Qué? ¿Qué? ¿No les gustó? Si quieren ya pónganse a llorar, chavos. Profe, me está escupiendo. Nosotros sí ganamos. Ya ve, profe, ¿cómo sí se pone bien histérico? Bueno, les prometo que hoy no me voy a poner así. Me voy a comportar como todo buen aficionado. Me recargo en la pared. No es penal, no es penal. Al vitro vendido. Ay, profe, por favor, sí se ve claramente que no tocó el balón y con el juanete. Es penal. Sí, ¿cómo que fue penal, Emilio? Deja de decir tus estupideces, hijo. Salte, salte de mi salón. Ya no te quiero en mi clase. Profe, nada más es un juego, recuerde. No, no y no. Claramente se ve que le pegó al balón. Pero tú no ves nada, méndigo. Se gastó en cuatro ojos. Usted también usa lentes, profe. Usted también es cuatro ojos. Agárrenme, chavos, que yo a este estilo desgreño. Profe, solo es un partido. Usted dijo que no se iba a poner así. Bueno, ya, ya, me calmo. Pero vuelves a festejar de esa forma, hijo, y te saco del salón. Sí, ya, está bien, profe. ¡Gol! ¡Del América! ¿Qué? Ya estuvo suave, Emilio. Te lo advertí, hijo. Salte, ya me cansaste con tus porritas. Ah, profe, ya nos anularon un gol. No. No, Dios, ¿qué te hice para merecer esto? Ya llévame contigo y quítame de sufrir. Sí, qué bueno que se los anularon. ¡Ah! El profe, eso es injusto. Lo voy a acusar con la orientadora Susy. No manches, Emilio, ¿a qué huele? Yo no fui. Tú sabes que a mí no me gusta echarme porrones en público. No, Emilio, huele más feo. Tienes razón, huele feo. Huele como a la comida que preparan en la cafetería, pero más feo. Sí, es cierto. Ah, ya sé quién es. David, no me digas que no te bañaste. No, estoy haciendo huega. Pues sí, pero nosotros qué culpa tenemos. Además, con el calorón que hace ya apestaste todo el salón. David, ya te había dicho a la orientadora que si no te bañabas no ibas a entrar al salón. Bueno, así es que vámonos, David, para afuera. Ayúdame a sacarlo, Ramiro. Solo quiero ver que lo intenten. No me voy a ir y háganle como quieran. ¿Me ayuda, Ramiro? Sí, vamos a sacarlo. No, suéntenme o si no se van a enfrentar con el poder de Coro Sensei. Pues, cloro, te deberías de echar en las axilas y en las patas, David. Dije, coro, no cloro. Van a ver, los voy a acusar con mi mamá. Digo, con la orientadora Susi. ¿Se puede saber por qué sacaron del salón a su compañero David? Ay, mamá. Lo siento, David, perdóname. ¿Por qué huele bien feo de que no se baña? Y más con este calorón, orientadora. David, ¿qué les he dicho de la SEO personal? Te dije que te bañaras. Ay, ya te dije que no me voy a bañar hasta que me compres el manga de One Piece. Yo te lo compro, David, pero bañate. Oh, genial. Solo cuesta 3,740 pesos. ¿3,740 pesos, David? Ay, apenas tengo 20 pesos. ¿Te sirven? Bueno, ya, David. Acompáñame a la orientación. Rápido. No, no, orientadora. No se lo lleve. No, profe, que sí se lo lleve. Ya apestó todo el salón. Ay, como que empezó a oler más feo, ¿no creen? Ya sé quién es. Profe, ¿usted tampoco se bañó? Les juro que sí me bañé, chavos. No, lo puedo creer de usted, profe Julio. De ti sí, David. De eso es traición, chavos. Si no me baño es porque no me alcanza para pagar el gas. Vámonos, profe Julio. ¿Qué pedo pinche Ramiro? ¿Qué onda, Regina? Güey, pásame lo de ágebra. Yo te pasé lo de inglés. ¿Desde cuándo se llevan bien ustedes dos? Ya hasta dejas que te pegue, Ramiro. Sí, es que según ella es su forma de demostrar cariño a sus amigos. ¿Ah, sí? Pues qué chido. Yo también los quiero a los dos. Emilio, si te vas a llevar, te vas a aguantar, ¿eh, güey? ¿Desde cuándo me dices güey a mí? Pues desde siempre, güey. ¿Entonces sí me vas a pasarlo de ágebra? Ay, ¿desde cuándo se comporta como hombre? Siempre ha sido así. Ay, ya, güeyes. Dejen de estar de raros. ¡Auch! Oye, Regina, sí me dolió. Eres bien niñita. Eh, ¿por qué no te vas con Valeria? Te debe de estar buscando. Ay, Valeria y yo nos dejamos de hablar. O sea que eso quiere decir que vas a estar todo el día con nosotros. Ay, pues sí, güey. Sí quieren que esté con ustedes todo el día, ¿verdad? Sí. A ver si para cuando termine el día todavía tenemos brazo. No manches, pinche David. Quítate de mi lugar. Me lo vas a apestar a cola. Óyeme, Regina, deja a tu compañero David en paz. Los lugares no se apartan. Siéntate en otra banca. Ay, ya llegó esta ruca. ¿A quién le dijiste ruca, Regina? ¿Qué pasó, chavos? ¿A dónde van? Ch, profe. Nos estamos escondiendo de Regina mientras la regaña la orientadora. Yo también me estoy escondiendo de Regina, chavos. Llevan como cinco puñetazos que me dan el brazo. A nosotros también. De puro milagro los seguimos teniendo. Pues ojalá la expulse la orientadora, chavos. Pues yo escuché que le dijo ruca. Entonces seguro que le expulsan. ¿Qué tranza, chicos? Vengan a esos cinco. Nos vemos al rato, ¿eh, morros? Ay, no. Regina nos desconfiguró la orientadora. Chavos, la orientadora Susy me dio una nalgada y me sabroció. Ya estoy delirando. Oye, David, ¿no te estás rostizando con esa chamarrota? No, tonto. Ni siquiera hace tanto calor. David, estamos a 45 grados. Te has de estar rostizando allá adentro. No, yo puedo regular mi temperatura. ¿No sabían eso? Ay, ¿cómo vas a regular tu temperatura? ¿A poco eso se puede? Voy a hacer como que no escucho tus comentarios, tontos. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Oye, David, te pedías de quitarte esa chamarra, hijo. Está haciendo muchísimo calor. Estoy bien, profe. No tengo calor. Estás bien, pero bien cocido, David. Ya has de estar en término medio. No hace tanto calor, amigos. Ah, bueno, si tú lo dices, hijo. Vamos a empezar con la clase, chavos. Profe, David ya no se ve nada bien. Se está moviendo como perro envenenado. Yo creo que se está asfixiando con esa chamarrota. Ay, no, David. Dime algo. ¿Por qué no reaccionas, hijo? Háblame. Y es que no me deja respirar. Ah, pues sí, ¿verdad? Ya quítate esa chamarra, David. Te estás asfixiando tú solito, hijo. Sí, David. ¿Qué no sientes que te estás apestando? A mí se me hace que David nació junto con esa chamarrota. Nunca se la quita. Felicidades, señora. Es un hermoso otaku. Y mire, ya viene con su chamarra incluida. Se ve que va a ser un niño muy raro. Ya sé. Hay que quitársela a la fuerza. Ok, ¿están listos? Una, dos, tres. No, yo me siento bien. Yo no tengo calor, amigos. Ya déjelo, chavos. Como quieren es el que se va a asfixiar con esa chamarrota. Nada más vete para atrás, David. ¿Por qué no nos dejas concentrar? A ver, es así, así y cambia. Psst, Emilio. ¿Qué está haciendo Regina? Ay, yo qué sé. Ah, ya. Está haciendo el tren Mexa con eso de que se cree TikToker. Ay, oigan, qué bueno que llegaron. ¿Me ayudan? Sí, depende de cuánto nos vas a dar por ayudarte. Ay, andele, es algo facilísimo. Solo me tienen que echar aire. Emilio, ¿me echas aire? Bueno. No, tonto, con tu libreta es para que se vea como si... Ah, como el de la Rosa de Guadalupe. Ese que les echan cuando se cumple su... Sí, ya sabemos cuál es, Ramiro. Bueno, entonces sí me echas aire, Emilio. Ay, está bien. ¿Qué tal? No, Emilio, todavía no. Yo te digo cuando ya. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Le estamos ayudando a Regina para que haga su tren Mexa. ¿Regina va a hacer un tren aquí? No sea un baile, pero mexicano. Ah, ya. ¿Y por qué Emilio le está echando aire como si fuera el de la Rosa de Guadalupe? Es parte del tren. Oye, Ramiro, ¿crees que te puedas poner este penacho? No, lo que sea menos ponerme un penacho. Mírale el lado positivo, Ramiro. Te vas a ver muy sexy. Hmm, ¿y me vas a pagar? No, Ramiro. Ah, ya andale, ayúdame, ¿sí? Está bien. ¿Yo qué voy a hacer, hija? Usted puede ser el camarógrafo, profe, que se encargue de tomar el mejor ángulo. No te preocupes, Regina. Déjalo en mis manos. De eso, así, así. Más empoderada. Que todo México diga, aquí está nuestra diosa mexicana. Ya se me cansaron los brazos. Sóplale más fuerte, Emilio. Necesito la mejor toma del cabello. Ay, me quedó súper lindo mi tren Mexa. ¿Te quedó? Nos quedó. Queremos nuestros créditos, Regina. Ay, bueno, sí, ya. Ay, qué bonito nos quedó. Me quedó. A ver, chicos, vamos saliendo al patio. No escuchamos que están tocando el timbre para honores a la bandera. ¿En serio vamos a salir a honores a la bandera orientadora? Pero si estamos a 43 grados. Chicos, los honores a la bandera no van a durar todo el día. Si acaso 15 minutos. ¿Y si nos da un golpe de calor? Ay, por favor, Emilio. Chicos, a ver, no hace tanto calor. Esos aparatos no son tan precisos. Por primera vez estoy de acuerdo con Emilio. Hay que quedarnos en el salón. No, vamos al patio, chicos, muévanse. Nunca no hacía tanto calor. Si el sol está en su mero punto. A ver, shh. Ya, guarda silencio, Emilio. Ya estamos en honores a la bandera. Me estoy derritiendo de calor. Me voy a quitar la chamarra. A ver, chicos, ya guardamos silencio. No podemos estar platicando. Si no querían estar en honores a la bandera, se hubieran quedado en el salón. Yo le dije que me quería quedar en el salón y no me dejó. Hace un montón de calor, orientadora. Pues ya será para la otra porque ahorita ya no se pueden mover de aquí. Chicos, ¿qué parte de estamos en honores a la bandera? No entendemos. No pueden estar tomando agua, Emilio. Orientadora, si no tomo agua, me voy a deshidratar. Soy yo. Ya hay dos banderas. Ayuda, el profe se desmayó. Ay, no, el profe se desmayó. A ver, quítense, chicos. A ver, chicos, háganse a un lado. Déjenlo respirar. Profe, profe, reaccione. A ver, con permiso. Le voy a dar los primeros auxilios. Sí, salvé a una persona. Ay, Emilio, ¿qué no ves que estaba haciéndome el desmayado para irme al salón? Ay, hijo, tú siempre metiendo la pata. Pues no avisa. Pues no avisa. Ay, ahora me voy a tener que quedar aquí hasta que terminen los honores a la bandera. O sea que si me desmayo, me llevan al salón. Ahí te voy, San Pedro. Ay, pues entonces yo también me quiero ir al salón. Ahí te voy también, San Pedro. Ay, ya casi, Ramiro. Emilio, si me sigues interrumpiendo, nunca voy a terminar. Pues es que eso lo tenías que hacer durante la clase, no hasta el último. Ya casi termino, espera. Ay, Ramiro, te espero acá afuera. Apúrate. Sí, ya casi termino. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí afuera, hijo? Ya se fueron todos. Estoy esperando a que salga Ramiro. No, pues entonces vete sentando, Emilio. Ramiro, se tarda años en salir. No, 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 ya voy. Ya solo me falta lo del lado izquierdo. No manches, Ramiro. Te falta un buen. Bueno, ya te espero. Ja, 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 ja. El perrito vestido de mariachi. Ja, ja, ja. Ramiro, no estás anotando. Ay, ya me voy. Tú no te apuras. No, 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 Emilio. Ya me apuro, ya me apuro. Ramiro, apúrate. Ya están entrando los de la tarde. No me presiones, Emilio. Si no, menos voy a terminar. Ay, ya mejor te lo paso, Ramiro. Ramiro, llevas dos horas anotando lo del pizarrón y nomás no veo que termines. Ahí viene la Mastra Dulce. Hola, jóvenes. Buenos días. ¿Qué pasó? Ya terminó su turno. Ya deberían de haber salido. Es que estoy copiando lo que el profe nos escribió en el pizarrón, Maestra. Pues te voy a tener que pedir que ya te retires para poder dar mi clase. Espérese, Maestra. Ya casi termino. Ya solo me falta... No escuchaste. Te estoy diciendo que te retires. Ya no es tu turno. ¡Ah! Sí, sí, ya, Maestra. Ya terminé. Ya me voy. Adiós. Ya nos íbamos, Maestra. Discúlpenos. ¡Ah! ¡Qué miedo! Esa maestra de Dulce solo tiene el nombre. ¡Ya, jóvenes! Vámonos a sus casas. ¡Rápido! Esa maestra me recordó a la bruja del 71. ¡A mí también! Vámonos antes de que nos convierta en burros. ¡Ah! ¡A ti ya te convirtió, Ramiro! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Vámonos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿No que no sabías jugar baraja, Emilio? Más bien no sabía que sabía jugar baraja. Es que leí un libro de las mejores jugadas en la baraja. Y se me quedó algo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, jugando una manita de baraja, profe. ¿Puedo jugar con ustedes, chavos? ¿A poco sabe jugar, profe? Porque estamos jugando de dinero, ¿eh? ¡Que sí sé jugar, Emilio! En mis tiempos mozos me decían la brocheta. Porque me los ensartaba a todos. Pues juguemos Pero yo ya no tengo dinero, Emilio Ah, no te preocupes, Ramiro También acepto celulares y chamarras Profe, ya nos aburrimos Si no nos va a dar clase, ¿podemos salir a jugar al patio? No, Regina, vete a sentar y guarda silencio, hija ¿De quién fue el imbécil que barajeó las cartas? Fue usted, profe Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pero ahorita van a ver cómo me los abrocho a todos Entonces sí, profe Que no, Regina, entiende, hija Ahí les va mi jugadota ¿Cómo les quedó el ojo? Profe, bajo uno de oro, dos de copas y tres de espadas Eso no se puede Ah, no, a ver, déjenme, le doy una revisada Bueno, pues con su permiso volví a ganar ¿No que sí sabía jugar, profe? Que le decían la brocheta y que no sé qué Doble o nada, chavos Muy bonitos, muy bonitos Jugando baraja en el salón de clase Gracias, orientadora ¿Se echa una manita con nosotros? No, les voy a recoger esa baraja Pásenmela para acá Pero es del profe No me importa de quién sea Me dan esa baraja ya Ay, aquí tienes, Susi Ni modo, chavos Hay que ponernos a trabajar Y más usted, profe Porque le gané hasta la quincena Ja, ja, ja Si los vuelvo a ver jugando baraja en el salón Los voy a suspender tres días Chispas Justo cuando ya iba a ganar, chavos Sí, ajá, ajá Chicos, buenos días A ver, como saben, hicimos una votación para saber quién va a ser el rey y la reina de la primavera Que sea yo, que sea yo, que sea yo A ver, voy a nombrar a quién va a ser nuestro rey de la primavera Y es... Emilio Alvarado ¡Sí! ¡Sí! Gracias, gracias a todos mis súbditos por haber votado por mí Y nuestra reina de la primavera es... Regina Castillo Ay, no, ¿por qué Regina? Habiendo tantas niñas en la escuela No cabe duda de que el colmo de la mala suerte se llama Emilio Ja, 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 ja Pero si yo voté por Alejandra Hasta embaracé la urna para que... Digo, qué bueno que ganó Regina, ¿no? Ay, orientadora, ¿no podemos volver a hacer la votación? No, ya no, Regina No va a haber ningún cambio Pues entonces ni voy a venir Se van a quedar sin rey de la primavera Bueno, entonces si no vienes en mi materia está reprobado ya Hmm, es una oferta muy tentadora Pero no, no te voy a dar el gusto, Regina No sé por qué, ya quiero que sea mañana Chicos, antes de empezar la quermés Vamos a coronar al rey y a la reina de la primavera Emilio y Regina, venga para acá Si no fuera porque voy a reprobar, no estaría aquí contigo Pues si yo hubiera sabido que tú ibas a ser el rey Mejor ni me hubiera apuntado Te odio, Regina Ay, yo también te odio, Emilio A ver, ya se comportan Déjense de odiar por cinco minutos y agárrense de la mano ¿Qué les parece la música de fondo? Profe, cállese Regina, te nombro a ti como la reina de la primavera Ay, gracias orientadora Y gracias a todos los que votaron por mí Emilio, te nombro a ti como el rey de la primavera Un aplauso para esta pareja que se ama Ramiro, cállate Beso, beso, beso No, antes muerto que besara a Regina Otra vez Pues yo también pienso lo mismo Ay, dense un beso así nada más de piquito Ya saben que si no pueden reprobar No creo O a menos de que le cuente al profe con quien la vive suqueándose en los baños Bueno, ya, ya basta de tanta miel sobrejuelas Disfruten de su carmes de la primavera, chicos No se te vaya a ocurrir decirle nada al profe Julio Oigan, no manchen, ¿por qué el salón parece basurero? Oye, que David parezca vagabundo porque se viste asterisco según él A esteric A esteric No significa que el salón sea un basurero No, me refiero a que hay un montón de basura tirada Ah, esa basura la dejaron los del turno de la mañana O sea que a ellos no les dicen nada y a nosotros sí nos dejan salir hasta que no haya ningún papel tirado Ay, ahora sí estoy muy molesto A ver, niños, ¿qué opinan si vamos a reportar a los de la mañana con la orientadora? Sí, esos bastardos ahora sí nos van a escuchar Van a conocer a Emilio Alvarado Van a saber de qué somos capaces Ahí vienen los de la mañana Ay, estoy malito Oye, Ramiro, no venía nadie Bueno, sí vamos a ir a reportarlos o no Sí Pero, ¿quién le iba a decir? No, pues yo también voto por el Emilio, ¿verdad? No, no, ¿eh? Yo no le voy a decir, yo siempre hablo por todos Bueno, ya, le decimos entre todos Además no nos puede decir nada Nosotros no fuimos Sí, vamos, ahora sí nos van a conocer los de la mañana Ay, la orientadora Buenos días, chicos A ver, ¿por qué está el salón así? Está horrible de basura Ni siquiera se puede pisar por ahí Nosotros no fuimos, orientadora Fueron los niños de la mañana Pero no vamos a trabajar así, ¿verdad? Entonces todos se me ponen a limpiar este salón, pero ya Pero si nosotros no lo ensuciamos Fueron los de la mañana Además, para eso está el conselje ¿Por qué no le dice a él? Nosotros venimos aquí a estudiar ¿Por qué don Memo no está? Debe de estar haciendo otras cosas más importantes No, pues ya me ganaste otra vez, mentigo Miguelito La revancha Ay, a nosotros sí nos deja salir Hasta que terminamos de recoger la última basura A ellos, ¿por qué no? Permíteme, Emilio Yo lo arreglo Yo sé cómo domar a esta bestia Nunca te volvemos a dejar hablar a ti, Ramiro Nos puso a limpiar todo el salón Era esto, sus dos horas de clase regañándonos por el aseo del salón Ay, no Creo que agarré a una rata Y está pelona Si me permites mi pie, Emilio Ah, profesor usted Con razón no tenía pelos la rata ¿Qué hace enterrado en la basura? No estaba enterrado, estaba durmiendo ¿Aquí? Es que mi mujer me corrió de la casa Ay, me vine a quedar aquí en la escuela Pero no dejan dormir con tanto grito Chavo, guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso Ramiro, todo el día me sale esa canción en mi celular Ya cállate por el amor de Dios No, Emilio Es un rolón ¿A poco no te gusta? Ah, sí, sí Y más si lo sacaran en corrido tumbado Oye, sí No es mala idea ¿Y si la producimos? No, no, Ramiro Era broma Ay, ya estaba publicándose bien en cosas chidas Chavo, guapo, poderoso Ay, hoy va a ser un largo día Chavo, guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso Ya, Ramiro, cállate, neta que es gordo con esta canción Ah, pero ¿qué tal tú cuando cantas en inglés y parece que estás invocando al diablo? Pero por lo menos son canciones bonitas ¿Qué con tus nacadas? ¿Te atreviste a decirle nacada a esta obra de arte? Ya, los dos Me está faltando la respiración Me va a dar algo Sí, pero ve a que te den otro lado, Emilio Sí, vete para allá, Emilio No, Ramiro También a mí ya me cansaste con la canción de Don Ramón ¿Ya ves que sí molestas, Ramiro? Pero tú también cantas bien horrible Ni siquiera es inglés ¿Quién sabe en qué idioma cantas? Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Ay, ¿no usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo qué? Yo vengo llegando, chavos Guapo, poderoso, as... Ay, ya no soporto esa canción ¿Se puede callar? N, O, no No fuera cuando tú estás exponiendo O explicando un tema Porque ahí sí te tenemos que escuchar ¿Verdad, Emilio? Chavo Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso Ya, Ramiro, cállate No me dejas concentrar Pues ponte tapones en los oídos Yo me concentro cantando Chavo Guapo, poderoso, asombroso Profe, Emilio se está pegando con su libreta Y no me deja concentrar Emilio, si te vas a pegar con tu libreta Allá afuera, hijo Por favor, no nos distraigas Chavos, ahí viene la orientadora Hagan como que están trabajando Profe, buenos días Voy a pasar a darles un aviso importante a sus alumnos Sí, pase Pase, orientadora Ok, chicos A ver, buenos días Nos informaron que hay contingencia ambiental Un tío mío tenía eso Y se hacía del baño en los pantalones No, Ramiro Eso es incontinencia Ah ¿Y yo qué dije? Incontinencia ¿Y cómo es? Contingencia Ya, chicos Guarden silencio A ver, por lo tanto No vamos a poder salir ni al receso Ni a ningún otro lugar Ah ¿Y orientadora o sea que no vamos a poder comer? Sí Van a salir a comprar comida Pero Se tienen que regresar al salón a comer Ay, no Eso lo hubieran dicho antes de que me tomara mis dos litros de agua Ahora me van a dar de lápiz Sí Sí Pueden ir al baño Pero no se pueden tardar Debemos de permanecer la mayoría del tiempo dentro del salón O sea que nos van a tener encerrados No Solo será hasta que se quite la contingencia, chicos Ay, no Ya no vamos a salir de aquí nunca Nos vamos a quedar atrapados todos Me voy a volver loca Tranquilízate, Regina Qué satisfacción Bueno, gracias, profe Con permiso Ya, chavos No se pongan así ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ay, guácala, profe ¿Qué comió? Se pasó de lanza, profe Vámonos todos para afuera Cubran ojos, nariz y boca A ver, chicos ¿Qué les dije de que no quería que se salieran del salón? ¿No entendimos o qué? Créame, orientadora Hay más contingencia ambiental dentro de ese salón que aquí afuera No vamos a entrar a ese salón, orientadora Preferimos morir aquí afuera intoxicados que allá adentro pedorreados A ver, profe A ver, profe Julio Ay, guácala ¿Qué se está pudiendo aquí adentro? Pues el profe De veras, chavos No aguanta ni un gasecito Ay, ahí está la orientadora, vale Oye, Regina Bájate esa falda ¿Quién te crees o qué? Acomódate bien ese uniforme Ay, orientadora Usted quiere que venga vestida de monja Regina, en el reglamento dice que no pueden venir como ustedes quieran Bájate esa falda ya, por favor Pero no la tengo tan arriba, orientadora ¿Cómo no, Regina? Con esa falda sí pareces una cariñosa Sí, una cariñosa Me dio más cariño en una hora Que tú en todo el tiempo que hemos estado casados Así le dije a mi mujer, Ramiro Así se habla, profe Rápido, Regina No quiero estar dando espectáculos aquí Pero es que ya no me queda, orientadora Ya no me la puedo bajar más Bueno, entonces le voy a mandar un citatorio a tu mamá Para que venga y le diga que te compré una falda de tu talla Orientadora, yo he visto a niñas con la falda más arriba de la rodilla Y no les dice nada ¿Usted por qué ya la trae conmigo? A ver, enséñame a las niñas que también traen la falda así Para llamarles la atención Ay, no, orientadora Después me van a odiar a mí por chismosa Pues ahora me dices ¿Quiénes son esas niñas, Regina? Esto no puede estar así Ay, no sé, orientadora Regina, tú nunca vienes conforme al reglamento escolar Y ya me estás hartando Hasta que no te expulse No, ya Ya me la bajo, orientadora ¿Así? Más Ay ¿Así? Más, Regina A ver, yo te la bajo No te preocupes, eh Yo tengo todo el día No, orientadora Así no ¿Así? ¿Era tan difícil hacer eso, Regina? ¿En serio? Ja, ja, ja Mira, mi Dios Se nos metieron los testigos de Jehová Ja, 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 ja Ay, ya ve, orientadora Ahora parezco testigo de Jehová Pues no me importa Pero así se debe de usar una falda A ver, usted también Bájense la falda hasta los tobillos Usted también debería de poner el ejemplo Yo no tengo que estar poniendo nada Te vuelvo a ver con la falda arriba de la rodilla Y vuelvo a hacer que te la bajes Ay, la odio Chicos, buenos días Ay, guácala ¿Qué huele a piste el salón? Horrible, chicos Ay, ¿qué no se bañaron antes de venir a la escuela? Ah, si huele feo el salón Es por culpa de su hijo, David Ahora sí, yo no fui Es más, si quieres, huéleme Y vas a ver que no soy yo Vas, Emilio Huele a David Ay, si yo ¿Por qué? Huélelo tú, a ver Ay, bueno Todo sea por una buena causa Oh, sí es cierto Por fin David huele a perfume Y no a pedo Ay, pues claro que no Pues no creo que don Memo No haga bien su trabajo, ¿verdad? A ver, ¿qué les he dicho De la SEO personal diario? Que David no lo lleva a cabo Ramiro Pero ya viste que hoy sí me bañé Bueno, eso sí Tengo que reconocer que esta vez Si no es David Bueno, ya se callan Ya dejen a su compañero David tranquilo Voy a tener que reportar este grupo Por el SEO personal Pero si no es David Y tampoco nosotros ¿Por qué nos va a reportar? Ah, ¿qué pasó, orientadora? Buenos días Don Memo, buenos días Qué bueno que lo veo ¿Usted sabe por qué este salón apesta horrible? Ah, pues la mera verdad Es que no hice la SEO en ese salón Se lo dije, orientadora Entonces, ¿para qué está usted, don Memo? Se le está pagando bien, ¿eh? Guarda silencio, Emilio ¿Se puede saber por qué no hizo la SEO en este salón? Pues, ¿por qué no voy a volver a hacer la SEO en ese salón? Ayer encontré un ratón muerto ¿Era amarillito con blanco? Sí, hijo Entonces no era un ratón Era mi hamster bigotes Se salió de su jaulita Y ya no lo encontramos Bueno, don Memo Puede hacer la SEO rápido Porque ya se me va a terminar la hora de mi clase Eso es lo malo de recomendar a la familia A ver, chicos Ayúdenle a don Memo para que termine más rápido Ay, sí ¿Y nosotros por qué? Esa es la chamba de don Memo Ah, pues si no me ayudan Le voy a decir a la orientadora Que ayer en su banca Encontré una bolsita de cilantro seco Que por otro lado La unión hace la fuerza ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que ayudarle a don Memo! Ya no aguanto Este bombón se está derritiendo Profe, ¿podemos abrir las ventanas para que entre el aire? Las ventanas ya están abiertas Lo que no hay es aire Pero dejen prendo el ventilador, chavos ¿Ese ventilador sirve? Estoy cansado, jefe Pues claro que sí, Ramiro Es el más nuevo de toda la escuela Ahí está, chavos ¡Refrésquense! Profe, ¿ese ventilador echa aire caliente? Pues sí, Emilio Es ventilador, no refrigerador Con este calor no dan ganas ni de trabajar, chavos ¡Ay! Usted ni con calor, ni con frío, ni con nada trabaja ¡Eh! 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 ¡Eso, David! Así se hace, amigo ¡Demuéstrame! ¡Eh! 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 Solo a David le dan ganas de bailar con este calorón que hace ¡Eh! 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 No está bailando Se está convocionando por el calor ¡Rápido, hagan algo! Sí, Emilio Tienes razón ¡Eh! 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 Dale duro, David Tú puedes muever eso, hijo ¡Ay, no, profe! ¡Que vaya por la orientadora rápido! O sea, que la música ya no ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Dónde está David? ¡Ay, no, David! ¿Qué te está pasando? ¿Qué hacemos, chicos? A un lado Vi todas las temporadas de Doctor House Lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te hice yo para merecer esto? Yo que soy tan buena mujer y casi no me enojo ¡Tranquilícese! ¡Auch! Oye, pero si yo estoy tranquilo La histérica es la orientadora, Ramiro Pues sí, pero no puedo cacheter a la orientadora, Emilio Bueno, lo segundo que hay que hacer es voltear de lado a David suavemente Ya, ¿qué más? Hay que quitar todos los objetos con los que se pueda pegar o tener una lesión Ya, ¿qué más, Ramiro? Préstenme un suéter o algo suave para que David no se pegue en la cabeza ¡Eh! ¡Dios, guárdela ahora! Si de por sí es bien raro ese niño Bueno, ahora tenemos que esperar a que se le pase la convulsión y reaccione ¡Ay, Ramiro, gracias! ¿Cómo te lo puedo pagar? Hmm, bueno, hay algo ¡No cabe duda! Si no se hubiera convulsionado David, no tendríamos ventilador nuevo, chavos Vi la oportunidad y la tomé ¡Profe, buenos días! Voy a pasar Pues sí, orientadora, como quiera, ya pasó ¿Cómo dijo, profe? Nada, nada, orientadora, nada Ok, a ver, chicos, estoy muy molesta con ustedes ¡No! ¿En serio? ¿Usted molesta con nosotros? Voy a hacerles una pregunta y espero que me contesten con toda la sinceridad del mundo Yo no fui orientadora ¿Tú no fuiste de qué, Ramiro? Todavía ni siquiera les hago la pregunta Pues no, pero siempre me echan la culpa a mí de todo lo que pasa en el salón Bueno, entonces de seguro tú fuiste el que me puso el apodo ¿Cuál de todos los que le he puesto, orientadora? ¿Cómo que cuál de todos? ¿O sea que tengo más de un apodo? Sí, sí, orientadora La mis linda, la orientadora dulce, la maestra bonita Esos apodos que tú siempre le andas poniendo, Ramiro ¿Ah, sí? Sí, sí Pues no, en esta ocasión no fue un apodo bonito Quiero saber quién fue el chistosito que me apodó la Troncha Toro ¿Quién le puso ese apodo? Dijo, para felicitarlo ¡Qué buen apodo! ¡Ya te callas, Ramiro! Quiero que sepan que quien me haya puesto ese apodo va a tener consecuencias muy severas ¿Y si le dijera que yo sé quién le puso ese apodo, orientadora? Pues a ver, dime quién fue Y entonces mi mujer se enteró de que le ando poniendo el cuerno con la orientadora ¿Y usted sabe quién compartió las grabaciones de las cámaras de seguridad del salón? Seguro fue Ramiro No le quise subir su 5.8 a 9 En la mañana me dijo mi esposa ¡Y vas a ver cómo le va la Troncha Toro esa! ¡Emilio! ¿Quién fue el responsable de ese apodo? Emilio, no le digas, hijo Y te juro que hago todo lo que tú me digas No sé, orientadora Yo solamente decía Voy a investigar quién fue Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias Con permiso, profesor Estuvo cerca Profe, me debe una, ¿eh? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué nos estás separando? Ay, ya vas a empezar a cantar, Regina ¡Cállate! ¡No quiero! ¡Cállate tú, Ramiro! ¿Con quién estás hablando? ¿Qué nos estás separando? Ay, Regina, no me dejas concentrar ¿Puedes cantar en bajito? No, no me voy a callar ¡Tápate los oídos! Conste ¡Profe! ¡Regina no me deja concentrarme! Ya cállela, profe canta bien feo Nos va a lastimar los oídos ¡Ay, feas tus letras! Que parecen patas de araña ¡Ay, lo que me faltaba! ¡Regina, cállate, hija! No me desconcentres a tus compañeros Pero ni estoy cantando tan fuerte Estoy cantando en voz bajita ¿A eso le llamas cantar? A ver, Regina, ya te callas O te voy a tener que sacar, hija No me voy a salir Y no me voy a callar tampoco Ramiro y Emilio Cuando se la pasan platicando Nadie les dice nada Ni lo regaña Ramiro, ve y háblale a la orientadora Hijo, que venga, por favor No me importa Y no me voy a callar Y aunque venga la orientadora a sacarme Voy a seguir cantando Porque no tiene nada de malo Sí, no tendría nada de malo Pero si cantaras bonito Me vale lo que tú pienses Se fue el carajo todo lo que hicimos ¡Regina, ya te callas! No puedes estar cantando en la clase Y desconcentrando a tus compañeros ¿Qué te pasa? Yo estoy cantando en voz bajita Pero Ramiro y Emilio Solo lo hacen para molestarme Pues ponte unos audífonos Y no estés desconcentrando A tus demás compañeros ¡Ay, sí, ya, orientadora! Ya me callo, ya ¡Por fin! Pues ahora no me callo Se fue el carajo todo lo que hicimos ¡Salte! ¡Salte, Regina! Te quiero aquí afuera ¡Ay, pinches chamacos! Ya voy, orientadora, ya Aquí te quedas, Regina Y no quiero escuchar más quejas tuyas Ya van muchas Pues yo voy a seguir cantando Porque no tiene nada de malo Quiero escuchar ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! Profe, buenos días ¿Puedo pasar? Sí, pero primero dime ¿Qué piensas hacer con esas tijerotas, Susy? Voy a revisar ¿Quién trae el pantalón de la escuela entubado Para desentubárselo de una vez? Está bueno, así sí puede pasar, orientadora Ramiro, ¿tú traes el pantalón entubado? Ya sé, Emilio No, no, profe, que no pase Además, estamos muy ocupados trabajando Pues tú solo estás haciendo avioncitos de papel, hijo Bueno, ya se callan Voy a pasar a revisar de una vez A ver, Ernesto, enséñame tu pantalón Enséñamelo, te lo desentubo así sentado Orientadora, guarde la calma ¿Es que no ve que trae un objeto punzocortante Y puede lastimar a alguien? Bueno, ya me calmo Ernesto, ¿serías tan amable de enseñarme tu pantalón? Ay, no, Emilio, ¿qué voy a hacer? Ya sé, ¿y si pides permiso para ir al baño Y regresas cuando ya se haya ido la orientadora? Sí, tienes razón, Emilio Profe, ¿me da permiso de ir al baño? No, Ramiro, ahorita no hay permiso de ir al baño Ni a ningún otro lado Ay, es que ya me estoy haciendo orientadora Bueno, entonces te reviso el pantalón Y ya te vas al baño No, no, como que ya se me quitaron las ganas, orientadora ¿Cómo? ¿Por qué no quieres que te revise? Lo traes entubado, ¿verdad? Voy a tu lugar a revisarte Emilio, no funcionó, salió peor y ya viene para acá Tranquilízate, Ramiro Además, ¿no se ve tan entubado tu pantalón? No mucho A ver, enséñame tu pantalón que no está entubado ¿Y si se lo revisa primero, Emilio? Emilio no ha traído nunca el pantalón de la escuela entubado Es que se me atoró mi pie Ay, mi pie Mi pie, Dios mío No seas exagerado, Ramiro Saca el pie de ahí, enséñame tu pantalón Ay, ni siquiera lo traigo entubado, orientadora Pues enséñamelo rápido porque no tenemos todo el día Usted tómese su tiempo, eh, orientadora Oiga, profe, ¿de qué lado está? Lo siento, Ramiro Es que prefiero no hacer nada Bueno, ya, Ramiro Dame tu pie porque te voy a desventubar ese pantalón Es pantalón de vestir, no mayón No, orientadora, por favor, no Porque si no voy a parecer cholo No te estés moviendo Ay, llave, orientadora Ahora parezco cantinflas Como quiera mañana lo voy a volver a traer entubado Pues te lo vuelvo a desentubar Como que huele feo el salón, ¿no? David, si no te vas a bañar por lo menos échate mucho perfume Yo me baño diario, tonto Ya déjame de molestar por una vez en tu estúpida vida Pues entonces te pedorreaste o por qué huele tan feo el salón No lo sé Mi tío, digo, el conserje No hace bien su trabajo Bueno, ya déjenme comer el atún que me mandó mi mamá ¿O sea que trajiste atún a la escuela? David, eso es lo que apesta horrible Ay, todo me recuerda a ella Que diga, no manches David Estás viendo que el salón siempre huele a pasujo Y tú traes atún Ese lunch que me preparó mi mamá Sí, pero mejor te lo comes en el receso No pase a desayunar y ya tengo mucha hambre Por eso me lo estoy comiendo ahorita Ay, David, pues entonces vete al lado de una ventana Para que todo el olor se vaya para afuera Pues no respires y ya, tonto ¿Qué pasó, chavos? Buenos días ¡Ah, su máquina! ¿Por qué huele a marisquería el salón? Es que a David se le ocurrió traer atún a la escuela Y comérselo en el salón No, 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 David En primera no es hora del receso, hijo Y en segunda ya apestaste todo el salón ¡Hijo! Pero es que ya tengo hambre, profe Pues vete a comer tu atún allá, cuéreco Porque aquí me estás apestando todo Ok, ya, lo voy a guardar Pero si me dan M.A. es por su culpa, profe Por no dejarme comer a mis horas Oigan, chavos, ¿por qué huele tan feo? Alguien no se bañó de una vez, diga No, profe, David destapó su atún otra vez Oye, David, te dije que guardaras tu atún, hijo Ya apestaste todo el salón otra vez No, usted no me manda Usted no es mi papá Pues si no lo es, lo va a ser, David Perdóname, Ramiro Pero Dios me libre de tener hijos como David Y a mí un papá como usted ¡Holi, niños! ¡Holi, Valeria! Regina, cállate Nos vas a dejar sordos Tú cállate, Ramiro A mí no me estés callando ¡Holi, bebé! Ay, ojalá los oídos se pudieran apagar para no escucharte Me vale, me vale No me importa lo que me digas Ay, ¿en serio así vas a estar todo el día, Regina? Sí, a todas horas Todo el día y todos los días Y la queso Ay, ya me contestó Ricardo, Valeria ¡Qué emoción! Sí, ya nos enteramos todos de que te contestó Ricardo Ya cállate Ay, qué emoción Ahora sí ya no lo voy a dejar en visto, Valeria Óyeme, Regina ¿Ya te callas? Tus gritos se escuchan hasta mi orientación ¡No manches! Y no que no te callabas No me voy a callar, orientadora Además, todavía no llega el profe El profesor ya está en el salón desde hace rato, Regina Hola, chavos Es que estoy muy psiquiciloso Y a ver si usted, profe Julio Ya pone orden en su grupo Los gritos de Regina se escuchan en toda la escuela Tienes razón, Susi Ya te callas, Regina, por favor No me voy a callar También usted se la pasa gritando, orientadora Sí, pero es porque ustedes no se callan Y tengo que estarles gritando para que se comporten Ay, sí, ya me callo No quiero volverte a escuchar gritando, Regina Entonces el dos lo pasamos restando y el uno lo... ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, Regina, ¿puedes guardar silencio? A mi edad los paros cardíacos llegan en cualquier momento, hija Ya dije, Regina Vámonos a mi orientación ¡Rápido! Orientadora no estaba gritando Yo te estoy escuchando que estás grite y grite Sepa Dios quién te manda mensajes También quítenle el celular, orientadora Tú cállate, Emilio Déjame de molestar Vámonos a la orientación, Regina ¿Quieres verdulera para estar gritando o qué? Susi, ya sé cómo le podemos hacer para que se calle, Regina ¿Cómo, Julio? Ay, ahora sí Paz y tranquilidad, chavos Bebé, el profe Ernesto no me quiso aceptar mi avance del proyecto ¿Me lo regresó? Pero a mí sí me lo revisó, Regi Oigan, a mí tampoco me lo quiso revisar Me dijo que hasta que no lo trajera corregido me lo revisaba ¿A ti sí te revisó tu adelanto, Ramiro? Yo ni siquiera lo he empezado Ay, yo digo que vayamos a quejarnos con la orientadora Sí, vamos a quejarnos con la orientadora Ya me hartó este profesor Ramiro, tú ni has empezado el proyecto Pues no, pero me encanta el chisme Yo opino que sí vayamos Nos tiene que revisar nuestros avances Sí, vamos, vamos todos Ajá, ¿y quién va a ser el que le diga a la orientadora? Ah, eso sí, quién sabe Yo solo iré como apoyo Ay, ya, yo le digo, pero acompáñenme Sí, vamos, ahora sí nos va a conocer el profesor Ernesto Sí, vamos todos Y también le vamos a decir que se pone a tragar en la clase Vas, Emilio, tócale Sí, ay, yo por qué, Ramiro Ya, Emilio, tócale Ay, está bien ¿Qué pasó, chicos? Regina tiene algo que decirle Va, Regina Ay, bueno, es que es algo del profesor Ernesto Ajá, ¿qué pasa con el profesor Ernesto? Y es que nos dejó hacer un proyecto final Pero nos iba a ir revisando nuestros avances Ya, niños, cállense Sí, ya me callo El problema es que no nos revisa nuestros avances Y ya cuando estamos más nos hace repetirlo todo Yo estoy de testigo que ese profesor no sabe hacer su trabajo Él les grita, los saca del salón Él les avienta los libros Y casi, casi les pega Sí es cierto, orientadora A mí hasta me dijo Tú ni hagas el proyecto Porque ni te lo voy a calificar Por eso no lo he hecho Ay, pero qué barbaridad, chicos Ahorita mismo voy a hacer que despidan al profesor Ernesto Para que no vuelva a dar clases aquí Y si se puede que no le den liquidación, orientadora Jejeje ¿Qué tal lo hice, chavos? Pero no queríamos que lo corrieran Solo queríamos que le llamaran la atención, profe No hables por todos, Regina Así ya no voy a tener que hacer su proyecto ¿Qué onda, Ramiro? ¿Tú qué trajiste de mochila? Pues mi mochila de siempre No, Ramiro Teníamos que traer otra cosa Menos la mochila ¿No ves que el profe hizo el día sin mochila? Sí es cierto ¿Tú qué trajiste, Emilio? La bolsa de mandado de mi mamá Jeje, mira Pues ya ni modo Acuérdate que el profe nos va a subir dos puntos Y tú los necesitas más que nadie Con esos dos puntos ya pasaría su materia Tienes razón, Emilio Entonces, ¿qué puedo usar? ¿Por qué no usas tus calzones? Sería una idea muy original Tienes razón, Emilio Voy al baño Ahorita nos vemos en el salón No, espérate, Ramiro Solo era una... Broma ¿En serio vas a usar tus calzones de mochila, Ramiro? Ramiro, esos son tus calzones guácala Sí ¿Tú qué trajiste de mochila? El lugar de mochila Yo traje una caja de cereal Yo me traje chiquihuita de las tortillas, viejo ¿Qué pasó, chavos? Buenos días ¿Sí trajeron sus mochilas? ¿Que no son mochilas? Sí, profe Yo traje una caja de cereal La decoré con... Sí, ya, Regina Sale, chavos Fórmense allá afuera y van pasando con sus mochilas Yo los voy a grabar para subirlos No manches, Emilio Nos va a grabar el profe ¿Por qué no me dijiste? Porque yo tampoco sabía Además, ¿quién va a ver el video? ¿Sus cinco seguidores que tiene? Ah, bueno, eso sí Ojalá nadie lo vea Sale, chavos Vayan pasando ¡Oli! A ver, Regina Ya pásale Ya pásale, hija ¡Ay! Ramiro ¿Ya viste cuántas vistas tiene el video del profe en menos de media hora? Dos ¿Cuántas? Tiene más de tres millones de vistas Mira Y eso no es lo peor ¿Qué puede ser peor, Emilio? Que en el video salen tus calzonzotes Y ya te apodaron como... El de rapones ¿Qué onda, mi de rapones? Si quieres te regalo unos calzones sin hoyos ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya vieron que se hizo viril el video? Viral Y sí, profe Ahora todo el mundo me conoce como el de rapones Y todo por hacer su día sin mochila ¡Je! Y deja que haga el día del peinado, loco, Ramiro ¿Qué onda, Emilio? ¿Y ahora tú qué? ¿Vienes de agente secreto o qué? No ¿Por qué? ¿Ves que nunca vienes con gorra a la escuela? Pues es que es para el sol, para que no me queme Ramiro Todavía es de noche Y aparte está nublado Pues por si llueve Para que no me moje Me parece que no está pronosticado que llueva hoy Bueno, ya, Emilio Me rapé, feliz Nada más no le vayas a decir a nadie, por favor ¿Y por qué te rapaste? Porque a algún idiota se le ocurrió pegarme un chicle ayer en mi cabello Y me lo tuve que rapar ¿Y por qué no solo te cortaste el pedazo donde se te pegó? Porque me hubiera parecido al profesor de filosofía Ya ves que solo tiene cabello a los lados De eso sí Pues a ver si te dejan pasar con la gorra Por eso tú me vas a cubrir Me voy a pasar a un lado de ti Voy a ir agachado No, Ramiro Sabes que yo soy pésimo para fingir Tú solo tienes que caminar Yo voy a ir agachado Bueno, pero conste que si nos cachan Tú tienes la culpa Ay, no voy a poder, Ramiro Solo avanza, Emilio No es tan agradable ir al lado de tus pompas ¡Emilio, avánzale rápido! ¿Qué llevas ahí? Nada, orientadora Solo es mi sombra No vaya a creer que es Ramiro Que se está ocultando de usted Porque trae gorra Ya la regué, ¿verdad? Ay, Emilio Una cosa Una sola cosa Tenías que hacer Ramiro, dame esa gorra No, orientadora Primero me va a tener que agarrar ¿Qué pasó, Ramiro? ¿De quién corres, hijo? ¡Quítese, profe! Ramiro, dame esa gorra No se permiten usar gorras en la escuela Por favor, orientadora Por lo que más quieras Tengo motivos muy grandes Para no quitarmela No me importa Dame esa gorra ya Al terminar las clases Pasas por ella en mi orientación Ay Tengo orientadora Ramiro, estás pelón Digo, vaya Hasta que un alumno ejemplar Trae casquete corto Como debe de ser Pero no es porque yo quiera Es porque un idiota Me pegó su chiclayera en la cabeza ¿O sea que tú te llevaste mi chicle, Ramiro? ¿O sea que usted fuese idiota?